¡Oh! 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 Glorioso encambre de folclor y música Con un terror quedantesco y típico De nuestra tierra muestra su grandeza Eso es mi fundación Todos por Colombia, Colombia, todos por Colombia, Colombia Cantemos todos con el corazón, ritmo de danza, teatro y folclor Mostrando nuestra cultura, cariño, llevando en alto nuestra fundación Ahora vienen nuestros artistas Con alegría, queriendo mostrar Desde Colombia, todo su talento Para atarraya, para pescar Esa es mi fundación Todos por Colombia, Colombia, todos por Colombia, Colombia Todos por Colombia, Colombia, todos por Colombia, Colombia Cantemos todos con el corazón, ritmo de danza, teatro y folclor Mostrando nuestra cultura, cariño, llevando en alto nuestra fundación Cantemos todos con el corazón, ritmo de danza, teatro y folclor Mostrando nuestra cultura, cariño, llevando en alto nuestra fundación Nuestra fundación Nuestra fundación Nuestra fundación Nuestra fundación La vista ya no estaba sola Se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo Tu cuerpo se perró a mitad y en luz La fiesta puso caso alegre La piano ni respiración Son un acorde enamorado Rodamos por todo el salón Era una fiesta amparador Era la fiesta del amor Era una fiesta amparador 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 Tú sabes que te necesito Mi corazón está en el piso Y tu cuerpo es como Y te siento como Y mi cuerpo es como What you do, I don't know Tú sabes que te necesito Tú sabes que te necesito Y mi cuerpo es como Y te siento como Y mi cuerpo es como What you do, I don't know Dale mambo, dale mambo Dale mambo, dale mambo Con el tren latino Esa chica sabe que me tiene mal Porque cosas cambian Y todo cambia en el fin Y sentimientos siguen como nunca Oh, make it so different Don't lie to me Porque cuando paso Camino con tu trago Me ha robado el corazón Como todo un delincuente Y mi cuerpo es como Y mi cuerpo es como No hay nadie como Tú, dame luz Tú sabes que te necesito Mi corazón está en el piso Y tu cuerpo es como Y te siento como Y tu cuerpo es como What you do, I don't know Y mi cuerpo es como Tú sabes que te necesito Mi corazón está en el piso Y tu cuerpo es como Y te siento como Y mi cuerpo es como What you do, I don't know No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué curar y prometer Algo que no está en nuestro poder No me pidas que es eterno No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para ti Si lleguemos a amarnos Sobrando Yo no sé mañana Yo no sé mañana Deja estar aquí